Buenas tardes a todas y a todos. Señor Presidente Provisional de la Honorable Legislatura Provincial, doctor Armando Felipe Cabrera. Señor Intendente de esta querida localidad de Misión Tacaglé, compañero José Ravano, señora Ministra, señora doctora Irasus, secretaria y candidata también para Senadora Nacional, mi compañera de fórmula, señor Ministro de Desarrollo Humano, doctor Aníbal Gómez, compañero director de este hermoso hospital, Rogelio Ojeda, señora senadora nacional y también candidata para la reelección, querida compañera Tessi González, señoras diputadas provinciales, señores diputados provinciales, señor jefe de la policía de la provincia, señor subsecretario de Obras Públicas, porque usted hace todo el trabajo y nosotros no lo nombramos nunca. Gracias, arquitecto Juan Carlos. A los concejales, a los amigos intendentes, a los ex intendentes, que también nos acompañan, lo veo a Chilú, que es intendente aquí, que también veo al intendente electo de Belgrano, que tiene un compromiso, tiene que trabajar el doble, lo que hizo el 25, así que tiene que trabajar, ahí está. Nos acompaña también el intendente de Belgrano, también tiene el compromiso, porque él ya se pasó al retiro y yo le digo que en la política no hay retiro efectivo, por lo tanto tiene que trabajar el doble. Está el intendente de Laguna Blanca, bueno, el intendente de Espinillo también, el doble, el doble, y David también lo vi por ahí, así que también, ah, el de Chilma, también, también tiene que, el doble, el doble del 25, no puede ser que hayamos bajado los indicadores, no sé cuál es el motivo, porque cambiar voto por lo que es, es suicida prácticamente, votar a ese señor que se le votó es suicida. No vale de nada el voto de confianza que nos dieron a todos nosotros, el 25 de junio, si nosotros no tenemos un gobierno nacional, popular, humanista y cristiano. Y ese proyecto únicamente, únicamente nos garantiza unión por la patria. Unión por la patria. Bueno, a toda la comunidad de Tacaglé y de comunidades vecinas, a todos ustedes también, a los trabajadores de la salud, digo así porque ahí incorporo a todos, ¿no es cierto?, a tanto profesionales como a todos, a los trabajadores, compañeros trabajadores de la salud, para mí son compañeros trabajadores de la salud. Si ofendo a alguien, discúlpenme, pero yo lo considero así. La verdad que, como decía el compañero director, es un lujo lo que estamos entregando aquí en Tacaglé. Pero antes de eso, yo quiero contarles, aunque ustedes estarán al tanto, hoy de temprano empezamos nuestra tarea. Empezamos a las 8 y cuarto, 8 y media más o menos, en Fortín Lugones. Inaugurando una 15.500 metros de pavimento rígido. Estuvimos viendo la construcción del centro cívico, la municipalidad. Después vimos la nueva planta de agua potable que está en ejecución. De ahí nos fuimos a ver la construcción del nuevo hospital que se está haciendo, que está ya en un 50% de avance. Vimos las viviendas que están construyéndose. De ahí nos fuimos a un paraje que está a 6 o 7 kilómetros, viniendo hacia San Martín II, el Ceibal, donde inauguramos también un centro de salud. Para ir fortaleciendo la atención primaria de la salud. Y después llegamos a San Martín II. Y en San Martín II inauguramos la refacción y la ampliación de la escuela secundaria. Un edificio majestuoso. Con polideportivo, con todo lo que requiere. Y también con los mobiliarios y equipamiento laboratorio. Y ahí también se están haciendo otras obras que están en avance, ¿no es cierto? Y de ahí vinimos hasta Güemes. En Güemes inauguramos la refacción y ampliación de la Casa de la Solidaridad. Y también ahí se están haciendo otras obras que están en distintas etapas de ejecución. Luego nos trasladamos hasta General Belgrano. Inauguramos el Polideportivo Municipal. Y ahí también hay obras que están en ejecución. Y que, bueno, a vos te va a tocar inaugurar seguramente Hermes. Así que, más todavía tu compromiso para el 22 de octubre. Y hace un rato estuvimos aquí en carpintería. Le digo yo, yo le conocía como carpintería. ¿Cuál nomás eso? Hoy ya le llaman Mazat, no sé, Juan Carlos Mazat. No sé por qué. Pero yo conocía como carpintería, ¿no? Así que cuando me hablaban de ese nombre yo no ubicaba. Y para más, cuando hicieron el cronograma, pusieron primero estar aquí y después ir a carpintería. Yo le digo, ¿quién hizo esto? No conoce la zona. Sí. Yo voy a entrar por el 25 de mayo y voy a venir a inaugurar una escuela ahí en carpintería. Bueno, le quiero contar, primero, que todas las obras que inauguramos hoy se hizo con recursos del Tesoro Provincial. Todas las obras. Todas las obras. Y también le quiero contar algo, que con la escuela que inauguramos ahora en carpintería o Mazat, es la obra de educación 1.495. Y vamos a llegar a 1.500 para cuando venga el Ministro de Educación de la Nación y el Ministro del Interior de la Nación, que nos van a visitar el último día que podemos hacer inauguraciones. Le prometo que vamos a llegar a las 1.500 de escuelas. Bueno, acá también, aparte de este edificio, tiene 2.100 metros cuadrados cubiertos. Pero como bien dijo usted, señor director, aparte de esto, lo importante es el contenido de esto. Porque adentro tenemos lo que manejan esa tecnología que usted habló, que es de última generación, que son los profesionales, los auxiliares, ¿para qué? Para llevar salud a nuestra población y, como bien dijo usted, para las áreas programáticas de su jurisdicción. Pero yo quiero decirle también de que en este momento está en construcción el Centro de Desarrollo Infantil y está en un 25% de avance. Y está proyectado, porque aquí hay quejas que el agua, que esto, que ya tenemos reservorio. Y el reservorio está bien cargadito de agua, ¿no es cierto? De agua dulce. Pero yo quiero decirle a ustedes que vamos a hacer una nueva planta. Y esa planta va a producir 300 metros cúbicos hora para abastecer al pueblo, a la colonia aborigen y también a Portón Negro. Y esto nos va a permitir también hacer la ampliación de la red de agua potable para la colonia aborigen. Muy bien. Les vuelvo a decir, todas estas obras que inauguramos hoy y las que se anunciaron y las que están en el mercado se hacen con fondo del tesoro provincial. Del tesoro provincial. Para aquellos que a veces uno escucha por los medios decirle que nosotros nunca rendimos cuenta, parecería que nos asisten al primero de marzo cuando yo voy a dar mi informe. Y bueno, que dibujo el tema del superávit, porque eso es otro logro muy importante. Nosotros, todos nuestros, en ejecución presupuestaria de hace 20 años, es superavitaria. Superavitaria. Pero como ellos entienden muy poco parecería de contabilidad, yo les voy a aclarar. Porque cuando dice superavitaria, lo primero que dicen, ¿y por qué no dan un aumento de sueldo? Bueno, superavit, ¿qué es? Hay dos columnas, el debe y el haber. Cuando uno hace la comparación de lo que gastó y de lo que tiene, sale, si un peso, sobra un peso, es superavitaria. Si sobra mil pesos, es superavitaria. Bueno, así que les digo que con eso no va a poder tener el aumento del sueldo que ellos dicen. Lo importante es que esta administración ha desendeudado la provincia y tiene la responsabilidad de llevar una ejecución presupuestaria superavitaria. Por eso quiero aprovechar en esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes que han confiado nuevamente en nosotros para que gobernemos un periodo más. pero a la vez quiero pedirles, aparte de agradecerles, no sirve de nada si nosotros no somos gobierno a nivel nacional porque las dos opciones que existen, aparte de unión por la patria, eso vienen a destruir todos. No quiero ser apocalíptico, pero a ellos les importa tres cominos el país, la nación. Ellos sí pueden regalar, total, en la historia, los porteños lo único que les importaba era ese primer grito de libertad y además no lo hicieron la oligarquía, ¿no? Al contrario, la oligarquía estaba mirando como Napoleón estaba llegando y tomando toda la península ibérica, el reinado de España iba desapareciendo. ¿Qué hacían ellos? Ellos estaban mirando a ver en Europa a ver a qué rey se entregaba. Esa era la oportunidad de ella. Y le digo para mejor testimonio, nosotros si no hubiese sido por el general San Martín, por Belgrano, por Martín Miguel de Güemes y todos los héroes que lucharon, porque el país en definitiva se hizo del norte, a ellos les debemos la independencia, el 9 de julio de 1816. ¿En dónde? En Tucumán, porque ahí se ganó la batalla más importante contra el ejército poderoso del imperio español. ¿Y quién lo ganó? Lo ganó el general Manuel Belgrano. En contra de las órdenes que recibía de las autoridades de capital, o cuando eso no era la capital, de los porteños. Porque le decían a él que se repliegue hasta Tucumán. Él desoyó, después de lo de Salta, desoyó y ganó la batalla de Tucumán. Pero no solamente eso. Él hizo jurar a su soldado la bandera argentina el 20 de junio de 1811 a orilla del río Paraná. ¿Sabe qué le costó al general Manuel Belgrano por esa osadía? Un severo castigo de las autoridades centrales. ¿Y ustedes saben hasta qué año fue desnarbolada la bandera española en el fuerte de Buenos Aires? Hasta el año 1813. Así que, ¿cómo nosotros, sabiendo esta historia, nos vamos a entregar mansamente no nos podemos entregar mansamente si ellos lo que quieren es entregar a ser de la nación argentina que fue la idea de toda la vida de los ingleses de hacer un montón de republiquetas? Si sacan la coparticipación federal está diciendo terminó el federalismo. Vamos a ser unitarios. O sea que nos vamos a retrotraer 200 años. Eso ellos quieren. Y bueno, hoy yo entiendo que muchos habrán ido a votar con bronca el 13 de agosto y con justa razón. Pero porque la situación económica no es la mejor. Sabemos que el proceso inflacionario, sabemos que los ingresos no alcanzan, no se puede llegar a fin de mes. Bueno, todo eso perfecto. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos pagando los platos rotos de la irresponsabilidad del gobierno del señor Macri y la irresponsabilidad pero con intencionalidad del Fondo Monetario Internacional. No podía prestarle esa cantidad de dinero a la Argentina y en esos plazos que se le había puesto. Eso estamos nosotros tratando de corregir. Eso está tratando nuestro candidato de corregir inclusive porque cualquier ello lo único que dice en ajuste hay que ajustar. No le importa a ello que el ajuste significa dejar gente afuera, hay que subir las tarifas, hay que, bueno, todo lo contrario de lo que nosotros queremos, nosotros queremos incluir, no excluir a las personas. Bueno, estas cosas yo quiero, perdónenme que sea reiterativo, esto nosotros decidimos y en nosotros está la voluntad de que sigamos teniendo una nación argentina próspera, justa, libre y soberana de nosotros y de nosotros depende porque depende de nuestro voto que vamos a dar el 22 de octubre porque si no si se da el mismo resultado del 13 de agosto créanme va a ocurrir algo inédito en la Argentina si ocurre ese mismo resultado va a ocurrir algo inédito porque ya no va a ser un sistema democrático sino va a ser una dictadura popular una dictadura porque llega a una dictadura a través del voto del pueblo entonces le parece a ustedes que no vale la pena que meditemos si vamos y depositamos otra vez como el 13 nuestro voto estamos eligiendo a nuestro propio verdugo estamos eligiendo a nuestro propio verdugo yo sé que ustedes se hicieron escuchar pero le digo que nosotros escuchamos y tomamos nota de eso y yo vengo aquí poniendo la cara como siempre lo dice a decirle a ustedes que el presidente el próximo presidente va a ser unión por la patria el candidato de unión por la patria pero no por una decisión mía sino va a ser por la voluntad de ustedes y confíen ese candidato que llega va a actuar como peronista y va a actuar con la doctrina en la mano eso le puedo asegurar muy bien muchas gracias por tanta amabilidad y tanta cordialidad de siempre y no se olviden el 20 el 22 de octubre unión por la patria boleta completa Dios y la virgen nos sigan bendiciendo gracias 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 gracias